Que bonitos oros tienes, que barro de dos serás, que barro de dos serás, que bonitos oros tienes. Que bonitos oros tienes, que barro de dos serás, que barro de dos serás, que barro de dos serás, que barro de dos serás. Que bonitos oros tienes, que barro de dos serás, que barro de dos serás. Que bonitos oros tienes, que barro de dos serás, que barro de dos serás, que barro de dos serás. Que bonitos oros tienes, que barro de dos serás, que barro de dos serás. En cambio de mis pobreza, malagueña. Sale rosa. Malagueña. Malagueña. Sale rosa. Malagueña. A chaque fois que j'ai le coup, je ne joue plus dehors. Malagueña.